¡Ey! ¡Ey! Dime si me hagas No para ti Dime si te lo hagas No para ti Ya me disparice No para ti En el mundo nuevo No para ti Te lo voy a enseñar No para ti Te lo voy a enseñar Yo solo vivo el Señor Yo solo vivo el Señor Para ti mi amor Yo solo vivo el Señor Yo solo vivo el Señor Para ti mi amor Salud Salud Yo solo vivo el Señor Para ti mi amor Yo solo vivo el Señor Yo solo vivo el Señor Para ti mi amor Yo solo vivo el Señor Yo solo vivo el Señor Para ti mi amor Yo solo vivo el Señor 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 Para la Junta de Santamari, para Pollo, para Jorge, para Ticona.